¡Hola, hola, hola! ¡Feliz Domingo para todos! ¡Bienvenidos! ¡Feliz Día del Trabajador a todos! A todos por muchos años de trabajo, de esfuerzo. Lo dice alguien que alguna vez no tuvo trabajo y fue durante muchos años. ¡No me vuelven loca! ¡Y el día del trabajador me dejaron en paz! Así que para todos aquellos que tienen y los que no tienen trabajo, ¡Feliz Día! Y si ustedes me permiten, en especial para todos los empleados de comercio donde una chiquilina de 18 años entraba ahí, que era yo, y salí ya, egresaba de periodista, de locutor. Así que yo tengo un especial cariño por los empleados de comercio. Así que a todos, a los empleados de comercio y al resto, ¡Feliz Día para todos! Y acá, los que son Gabón de Televisión, ¡Laborando! ¡Feliz Día para todos! ¡Feliz Día para todos! ¡Feliz Día para todos! ¡Feliz Día para todos, chicos! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Feliz Día para todos! ¡Feliz Día para todos los que están detrás de cámara! ¡Feliz Día para todos! ¡Feliz Día para todos! ¡Feliz Día para todos! Bueno, señores, ¿nos vamos derechito al móvil? ¡Sí! Vamos ahora, primero, antes del móvil, primera parte de Ileana Calabro, porque hoy tenemos mucha información sobre el tema Rosy. ¡Vamos! Dos y media de la noche, está saliendo de Lomas Desamor, Ileana Calabro para toda la gente. ¿Cómo estuviste? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Una función con las chicas de Lomas, a full, divina. Este teatro, bueno, una belleza verlo lleno, así que agradecemos a todos los que se juntaron para pasar una noche maravillosa. Hay una noticia. ¿Te bajaste del Bailando, Ileana? ¿Ya está? ¿Vas a estar...? No, sí, no me subí todavía. ¿Quieren que vaya bailando? ¡Sí! La gente la quiere ver. ¡Sí, sí! Ahora sí. ¿Seguís en conversaciones? No, 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 seguimos, seguimos. Ahora vamos, el lunes tenía un contacto, el primer contacto con el que quieren que sea mi bailarín, a ver qué onda. Y bueno, vamos a ver, qué sé yo. ¿Quién va a ser tu bailarín? Contanos. No, 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 creo que es novedad. ¿Habían dicho por ahí que te habías bajado como para no hablar, para que no te dejo...? No, si yo no puedo hablar de cualquier cosa, ¿cuál es el problema? No, tengo muchas cosas, bueno, con ganas de encontrarme en esa pista, en lo que es esa llegada que provoca en la gente, con, bueno, presentar a esta Ileana que creció un poco en estos nueve años que pasaron de aquel otro. Esto fue anoche, después de la función, cuando salieron en Lomas de Zamora, que les fue reventado. Sí, 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 claro. Les fue enredados con Flor, Ileana y Osvaldo Laporte. Lo que dice Ileana es lo mismo que se barajaba ayer, decían que no es que se bajó, sino que no había llegado a un acuerdo y dicen que ese acuerdo sería económico, con lo cual no llama la atención que haya una nueva reunión, que por ahí afilen un poquito el lápiz y bueno, puedan llegar a un acuerdo. Por ahora se decía que la diferencia era muy grande entre lo que le ofrecían y lo que pedía ella. Vino bien entonces decir que no, ¿no? Sí, porque la única cosa que hay, que se tienen que poner de acuerdo los artistas con Showmatch, vamos a sacar Ideas del Sur, porque ya no se sabe si sigue o lo sigue la empresa, con Showmatch es el dinero, porque ustedes saben que ahí cuando Marce lo necesita, se graba a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana, eso no está en discusión, quienes trabajamos en esto sabemos muy bien que los horarios son muy elásticos, para salir en vivo o para grabar, el tema siempre es... El dinero. El dinero. Masu teniendo en cuenta la última vez que Marcelo se plantó cuando cada uno hacía otras actividades extra y faltaban a los ensayos o faltaban un día y pedían reemplazo y demás, y me parece que está bien lo que hace Ileana, porque es el que hasta ahora tiene menos figuras y me parece que también es el que más barato está resultando, entonces es el momento para pedir más dinero, ella que es una figura. Así es. Nos vamos a ir al móvil y como nos pusimos a pensar, vamos a ir a un lugar caliente, porque hace frío la gente, y vamos a un lugar que está muy caliente, a donde a la puerta de la casa de Rosy, allá vamos, móvil está creo Pablito, ahí está, Pablito buenas noches querido, ¿cómo te va? Hola Susana, buenas noches, ¿cómo están? Sí, estamos en un lugar caliente muy movido por acá, pero no para Rosy, según lo que nos dicen los vecinos, estuvimos pasando en estos días por acá, no hay mucho movimiento en este lugar, parece que Rosy se mantiene acá en su casa, estamos en la calle Victorino de la Plaza, de hecho a dos, tres cuadras de la cancha de River, se ve desde acá, había luz en el interior, de hecho mirá su... Si la casa estaba con luces prendidas, si había un auto estacionado... Claro, hasta recién teníamos, había una luz en el interior, así que capaz está por salir a buscar el auto, es una casa de tres plantas, ahí estamos viendo, realmente muy linda, tiene un pequeño parquecito, un garaje acá en la entrada, la verdad que está muy bien, y según dicen, los vecinos todavía no lo conocen demasiado a Rosy, no ha salido mucho por lo que tenemos en cuenta, pero no están muy contentos con el movimiento periodístico, hay guardia desde los últimos días, desde que se empezó a conocer la situación de Rosy, por el tema de la declaración en la justicia, también por las noticias de su vida personal, de estas familias que tendría en Panamá, después de los negocios, que ha hecho los vecinos, no están muy contentos, incluso muchos no lo conocen directamente, o no lo han visto por acá, de hace un par de años sí pudimos averiguar que se dirija hasta este lugar, así que estamos en este lugar, donde estaba la luz prendida hasta hace un rato, después con nuestra presencia apagaron y dejó Rosy acá el vehículo, nos está mirando, bueno, si quiere aclarar algo, si quiere salir, estuvimos hablando también con Liliana, bueno, para que tenga la oportunidad, estamos acá. Dale, Pablito, cuando lo requieras, estamos con vos, dale. Nos quedamos acá, Susana, por si hay novedades, si Rosy quiere realmente hablar, acá estamos. Dale, cómo no, gracias. Te cuento, Su, que desde el entorno de Liliana me confirmaron, que ella no va a abrir ninguna investigación en la causa de Panamá, no quiere saber si hay dinero, cuántas cuentas de Rosy hay, por qué no la metió en el divorcio, no quiere tener nada que ver con plata que sea dudosa, con lo cual, dice, el tema económico puede llegar, después te voy a contar, porque puede llegar a involucrarse en otro tema, pero no en el económico. En el económico, si hay cuentas habidas en nombre de Rosy, previas a su divorcio, posterior a su divorcio, no va a investigar, ni por qué no las dijo, ni por qué no las blanqueó, no quiere saber nada del tema. Me parece muy bien, aparte es plata sucia, ¿cierto? Ella la llama dudosa. Mala vida, bueno, claro, plata sucia no quiero en sentido... Dudosa, igual... No es plata, no es plata de ella, es de los demás. Pero perdón, para abrir la cuenta, vos tenés que pagar, con lo cual, pudo haber usado plata de la familia, para abrir una cuenta, y digo, ni siquiera va a reclamar esa plata que pudo haber usado de la familia, que previa a la plata dudosa. Habla bien de Ileana. Está claro que Ileana no quiere absolutamente tener nada que ver con nada de Panamá. Digo, yo por ahí, como caballero, me parece que estaría bueno que Rosy salga a hablar, no de la causa, porque la causa tiene que hablar en la justicia, pero sí de estas otras cuestiones que tienen que ver con sus infidelidades y demás. ¿Y por qué digo que salga a hablar? Porque si no le vamos a preguntar a Ileana, y la vuelve a poner en una situación incómoda a ella, directamente tendría que blanquear, si es mentira que él tiene una familia paralela, para decir públicamente que es mentira, si es verdad, admitirlo, y decir las cosas como son, para evitarle también un poco el desgaste a Ileana. ¿Vos sabés que, por una de esas casualidades que tiene la vida, tengo una persona que vive muy cerca de la casa de Rosy, y me comentaba que lo que no aguantan en esa zona en particular, que es un barrio bastante residencial, es justamente el tema de que estén los medios presentes. Dicen que para ellos es como que les desprestigia lo que tiene que ver con sus propiedades y demás. Y esta persona me contaba que él poco se dirige a algún lado caminando. Aunque tenga que ir a la esquina a un supermercado a comprar algo, va en su auto. O sea que evita permanentemente el contacto con los medios, el contacto con la gente de la calle, y que tiene miedo que le griten algo. Exactamente. Todo el tiempo se maneja el auto. A donde vaya. Ella está muy dolida, ella consigo misma, porque se reprocha no haber creído cuando la nata... Cuando aparecieron las primeras fotos en Brasil, que fue en el 2013, ya tenía indicios de lo que estaban comentando de este tema de la doble vida. Y bueno, saben que un ex socio de Rosy fue el que habría ventilado esta información. O sea que ya tenía individualizado, pero ella se culpa haber creído en él en el 2013 cuando salió las imágenes. Ustedes saben, chicos, lo sabemos muy bien nosotros, que la condena social es terrible. Tremenda. Es más cruel a veces y más dura que la propia condena de la justicia. Así que no es fácil ir por la calle con estos antecedentes. Más la gente la quiere tanto, quiere tanto a los calabró, que es como que les da bronca por las dos cosas. Totalmente. Vamos a la segunda parte de Ileana que hemos realizado anoche. Por favor. ¿Vas a hacer alguna presentación, una demanda, algo? Porque aparecieron bienes, cuentas, no sé, de todo. Ah, no. No, no, lo he pasado pisado, ya fue, ya fue. No, no, no me interesa nada. Yo me llevé lo que traje y así estoy feliz. Estoy feliz con mi nueva pareja. No te hagas problemas. Muy bien. Bien. ¿Ves cómo te aposan las chicas? Bueno, bien, se supo esta semana, estás tranquila. No, vuelta de página. Y hay que seguir adelante, trabajando, que es lo que me encanta hacer. Y gracias a Dios que la gente, las chicas, los chicos me siguen apoyando. Así que, bueno. Sabemos, lo de Antonio, mandale fuerza de nuestra parte. Bueno, te está acompañando acá. ¿Vas a viajar a Italia con él? No, no, no. Se va el lunes. Lamentablemente ya tenía pensado ir, pero no, bueno, son las cosas del destino. Así que va a acompañarlo en su despedida a su papá. Sí, un cariño grande, ¿eh? Porque, bueno, están pasando un momento muy feo. Sí, ayer lo recordabas, ¿no? Sí. El papá de Antonio. De Antonio. Y hay que contar también, ¿no? Hay que estar firme al lado de ella. Seguramente ella le debe pedir que la acompañe, que la acompañe a Antonio, porque para no sentirse sola, para demostrar también que está contenida, que está en otra etapa realmente, que no tiene nada que ver con su ex. Pero hay que estar como hombre ahí al lado, bancándose las piedras como se la va a cantar. Y lo bueno que él tiene... Sí, perdóname. No, respecto a lo que decías vos de la condena social, el riesgo es que mucha gente duda de Ileana y dice no puede ser que no haya sabido nada. Y el riesgo es ese, que ella, que es trabajadora, que nosotros la conocemos, que sabemos que se va de gira y que agarra un bolsito y que en los momentos duros, se la agarran con ella que realmente no tiene nada que ver y que la condena social lo termine sufriendo una persona ajena a este escándalo. No hay mujer en este mundo que se banque los cuernos. Y si alguna lo hace, pobrecita. Pero no es el caso de Ileana Calabró. ¿Te imaginas que sabiendo que su marido tiene una vida paralela en Panamá con un hijo? Es lo que se dice. Todavía no está confirmado. No está confirmado, pero... Pero es un rumor grande, claro. No le veo un perfil de aguantar eso. Pero igual con lo que dice Wallman, coincide en esto, digamos, ya hablamos muchas veces con Ana Rosenfeld y dice que en los juicios de divorcio no encuentran las cuentas que los maridos tienen en Panamá. O sea, no es Ileana la única mujer que no sabe exactamente a qué se dedica o cuánto dinero tiene su marido. Bueno, pero acá va más allá. Justamente lo que dijo él es que no le importa el tema del dinero, si es por dinero. Si le molesta el tema de la infidelidad. Pero acá va más allá del dinero. Con el tema de la doble familia y demás. Y lo que yo quería acotar es que tanto, por suerte, no digo, para la contención de lo que tiene que ver con Coca, en este caso, que es una señora mayor y que hace poco lo perdió al marido, ensamblaron muy bien tanto el novio de Marina como el novio de Ileana con Coca. Entonces, por ese lado, por ahí está más contenida viviendo todo este escándalo mediático con Rosy. Bueno, todo el mundo lo está buscando a Rosy. Nosotros, de hecho, tenemos el móvil en la puerta de la casa de él y durante toda la semana lo hicimos. Vamos a recordar. Estamos en la puerta de la casa de Fabián Rosy. En este domicilio de Tres Plantas es donde se mantiene prácticamente recluido, según los vecinos, el Rosy, quien fuera marido de Ileana Calabró, luego que en las últimas horas se conocieran detalles de sus relaciones en Panamá. Aparentemente, Rosy tenía una familia y su amante era partícipe en las sociedades que tenía en ese país centroamericano. Viernes 9 de la noche, estamos aquí en la casa de Fabián Rosy. Detrás mío tratamos de hablar con él, pero lamentablemente no pudimos. Recordemos que Rosy tuvo una semana mediática porque se supo que mientras estaba casado con Ileana Calabró, mantuvo relaciones con dos mujeres. A esto hay que sumarle que tendría un hijo extramatrimonial. Mientras Ileana Calabró sigue su gira de teatro por el país, acá en esta casa de tres pisos, a tres cuadras de la cancha de River, se mantiene Fabián Rosy, su ex marido, a días de presentarse ante la justicia, según los vecinos, saliendo realmente muy poco. Fabián Rosy, en estos momentos, estuvimos durante prácticamente toda la noche haciendo guardia en su casa, acá del barrio River. Domingo primero de mayo, 14 horas, estamos en la casa de Fabián Rosy, hace cuatro días que no sabemos nada de él. Recordemos que Rosy se enfrenta a una semana complicada porque puede llegar a quedar procesado por la causa que se lo investiga. Bueno, como verán, estuvimos durante la semana, estuvimos hoy a la media mañana. No, no, Roca, pero en el verano insistimos con Nacha, lo obtuvimos, en su momento fue quién más, Juana, la obtuvimos, falta Rosy. Rosy no puede decir que no tiene con quién hablar. Claro. Van notando los cronistas. Somos implacables nosotros, le damos, damos, damos a que lo conseguimos. Un micrófono siempre va a encontrar. La próxima, ese tipo de los jugadores de fútbol, pone un túnel de la casa al auto y sale por adentro y ya está. Terrible. Bueno, el tema parece ser que día tras día va increyendo las noticias, los problemas, sobre todo para Rosy. Hay gente ahí arrepentida que siguen hablando y se siguen encontrando situaciones que no es el tema nuestro. Nosotros vamos siempre por el costado del espectáculo. En este caso está Rosy, si no, no estaríamos hablando de este tema. Pero creo que vamos a ver hasta dónde está comprometido Rosy en todo esto, ¿no? Y bueno, ahora lo está. Si Martín Báez tiene que ir el viernes a declarar, creo que él también tiene que ir. Él también, teóricamente sí. Claro. Ojo que no le llamen también, Liliana, porque algo pueden querer que ella porte o que diga lo que pueda saber. Yo tampoco creo. Esperemos que no. Ojalá que no, pobre. Si alguna duda le queda el juez y la convocan, bueno, tendrá que ir. Tendrá que ir. Si no, a la mujer de las, lo que va a ir Liliana, pobre. Sí, claro, bueno, igualmente, acá hay un doctor que está detrás de cámara después por otro tema, pero después le vamos a hacer una preguntita. Porque cuando sos la caída severa del cabello, probá el nuevo tratamiento Megacistil Max. Y Lucy, un cabello saludable y con volumen, con un solo comprimido por día. Mira. Se cae, se quiebra, no tiene fuerza. La caída severa del cabello puede ser causada por estrés, mala alimentación o cambios hormonales. Nuevo Megacistil Max, el tratamiento intensivo que detiene la caída severa del cabello. Megacistil, salud desde el interior. Bien. Ahí está. Bueno, ayer lo hablábamos también, ¿no? Liliana está muy, muy respaldada con su hermana menor, pues bueno, ya es una mujer también, Marina, ¿no? Sí. Una chica que tiene una formación muy importante y de pronto tiene quizás bueno, buen pico tiene, Liliana, buen pico tiene, pero Marina te va al hueso directamente, te defiende desde otro lugar, ¿no? Claro, claro. Vamos a recordar qué nos dijo Marina. Bueno, Marina, se conocieron novedades en las últimas horas de lo que hizo Fabián Rossi, esta gente, esta familia que supuestamente tenía en Panamá. ¿Es verdad? Sí, lo de familia no lo sé, no hay información que ratifique lo de la familia, si estas supuestas relaciones con dos señoritas, por un lado Liliana, por otro lado Viviana. El tema de que tendría un hijo, esto también está en veremos, ¿se sabe? Sí, no, yo no sé nada, no lo sé, la verdad no lo puedo precisar. Si hubiera un hijo, creo que a esta altura ya se hubiera como destapado esa olla. Liliana al respecto sabía algo, se entera por la tele. Con el dolor de seguir descubriendo cosas que no hubiera querido descubrir nunca y de que estamos hablando del padre de sus hijos y que los chicos escuchan todo y ven todo. Lo tomó como resignada, era que algo esperaba, podemos decir. Resignada en lo personal y bueno, Liliana está en otra historia, ya sin un dolor afectivo propio, pero bueno, pensando en el impacto que esto iba a tener en los chicos, básicamente esa fue su reacción, la preocupación por ellos. No, Liliana fue clara, dijo, para mí es una etapa cerrada, yo ya hice mi divorcio, la división de bienes, me llevé de la sociedad conyugal lo que aporté, que es el fruto de mi laburo y de lo que me pudo sumar mi papá en vida y la verdad es que lo último que quiere es primero ponerse a remover estas cuestiones, segundo, que aparezca su nombre reclamando sobre cuentas en Panamá, en este contexto, ¿entendés? No quiere absolutamente nada y lo que quiere es cerrar el capítulo, la división está hecha, me dijo, yo tengo la conciencia tranquila de que me fui con lo opuesto de este matrimonio y después lo demás quedará en la conciencia de otros, no en la de Liliana. Y seguramente, seguramente. Bueno, nos vamos rapidito otra vez a Barrio Parque River, ahí está Pablo Costas, ahí está, Pablito, ¿alguna novedad? No, Susana, acá no hay movimiento, seguimos en la puerta de Rossi, escuchábamos las notas que estuvimos haciendo durante estos días y no hay ningún movimiento, ellas hablaban de que no iba a hacer ningún reclamo, lo decía Marina, lo confirmó anoche y Liliana. Acá yo te digo, había luz hasta hace un rato, Susana, así que, si querés, te parece, acompáñame y vamos a llamarlo, a ver si... yo sé que tenía ganas de tocarle el timbre, hace tanto que no le toco el timbre a nadie. A ver, vamos a ver si quiere hacer algún derecho a réplica. Llamando a Rossi, Barrio River, esta es la casa, a ver, qué misterio, hablará, Rossi, nada de movimiento, no, 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 seguramente no se está viendo, no se está escuchando, último intento, vamos de nuevo. A mí me da la sensación que lo tengo muy quieto ahí, ¿no? Y a ver si quiere hablar, si decir algo, porque la verdad que estuvo ausente de los medios, no tuvo contacto con los vecinos por lo que nos dicen, hay un clima, no digo hostil, pero no gusta demasiado la... Decime, Pablo, y de los medios por todo lo que es... Cuando llegaste con el móvil, ¿había alguna luz prendida de la casa cuando llegó el móvil y vos? Cuando llegamos teníamos, sí, la luz prendida de lo que estimos era la cocina o el hall de entrada ahí atrás de esas ventanas que estamos viendo, y también teníamos acá la luz que está un poquitito más arriba en la parte arriba de la puerta. Esas estaban prendidas y bueno, cuando pasaron a ver algo de movimiento, cuando notaron... Y nos debe estar vendiendo porque si no... Sigue el auto acá afuera, sigue el auto acá afuera, sigue en algún momento... ¿Pablito? Hay que entrarlo en algún momento, sí. En realidad, como decían acá los compañeros, estaría bueno que salga, pero solamente para que no sigamos incomodando o yéndole a preguntar a Iliana, ¿viste? Y no le vamos a apuntar obviamente por la causa de la parte judicial, sino la parte que refiere al espectáculo. Sí, sería bueno que si Rossi nos está mirando... Seguro, Iliana mismo anoche decía yo ya no tengo nada que ver, quiero hacer un borrón y cuenta nueva, es otra página de mi vida. Y Rossi también, bueno, tiene la oportunidad de hablar que se le está dando por todas estas acusaciones. Se habló, bueno, más allá de lo que fueron negocios y el video donde se lo vio contando plata, se habló de amantes, de otra familia que tenía una vida paralela, una doble, triple vida en Panamá. Y bueno, tiene la oportunidad de hablar, seguimos acá, esperando así. El tema del auto, que yo hace un ratito comentaba que él se mueve permanentemente con el auto hasta para ir a, no sé, a un kiosco, un supermercado que no se anime caminando por la calle. Vos que estuviste varias veces de guardia y demás, ¿siempre lo ves ahí o en algún momento lo entra a la casa? No, sinceramente es la primera vez que lo vemos. Es la primera vez que lo vemos. Incluso, ves lo que es el garage que no es techado ni nada, está a la vista durante los últimos días que estuvimos pasando, no estaba en este lugar, no lo había dejado desde que llegamos que está el auto acá en la puerta y con las luces prendidas, ya te digo, como para uno que lo deje un rato que busca unas cosas y lo entra después o que entra por ahí con algunas bolsas, algunas cosas y bueno, creo que es hasta el mismo auto con el que había ido a declarar en el momento que lo siguió la prensa, por eso te digo, bueno, obviamente está en la puerta de entrada de él, así que... Y te insisto, Pablo, estaría bueno escucharlo, no solamente para no ir a ir cada vez, cada noche a Iliana, sino para escuchar la otra campana, si nos estás escuchando... Claro. Claro, si nos estás escuchando, que seguramente está con la tele y nos tenemos acá en la puerta, bueno, si quiere hablar, decir alguna palabra, estamos acá esperándolo para su derecho a réplica, para el descargo, para lo que quiera decir. En realidad, una vez que te divorciás, quienes somos o hemos sido divorciados alguna vez, sabemos muy bien que como un juez te casa, otro te descasa, el vínculo se corta por más que tengas 20 hijos, solamente los hijos te unen en algún momento puntual, pero ya no sos más nada porque no hay un vínculo que te retenga al lado de tu ex marido, ya está, fue. El tema es que justamente acá la persona conocida es Iliana, ella en su buen momento de matrimonio mostraba a su marido orgullosa detrás de cámara, que nadie sabía que era el peor momento económico de su marido, sin embargo, ella lo mostraba orgulloso como debe ser, ¿no? Pero hay algún punto más, Susana, en todo esto, porque, a ver, todavía no está confirmado y lo dejo bien claro, son solo rumores de que él podría tener una vida paralela y otro hijo. Eso significa que los hijos de Iliana tienen un hermano, un hermano que tienen derecho también a conocer, no juzguemos solamente a Maradona cuando no reconozcan. Yo no sé, si es un hermano, es un hermano, digamos, también hay otros vínculos. Pero no todo el mundo lo toma igual, Nancy, hay que ver, ella, cuánta traición puede sentir desde su parte para querer unificar familia. Chicos, a ver, todos los que en algún momento pasamos por esto, a veces decimos, lo que viene del otro lado hay que aceptarlo o no. Pero hay que separarlos, desde mi punto de vista, perdón, hay que separarlos tanto, uno se puede llevar muy mal o muy bien con el ex marido, la expareja, pero los chicos son otras cosas. Los chicos tienen derecho a conocer... Se habla de la panameña, ¿no? Claro, yo creo que... Mirá si habla de la panameña, esta mujer, cómo se sentiría tan trivial. ya habrán viajado seguramente programas periodísticos que se dedican a estos temas a hacer la investigación, ¿no? Y respecto a lo que vos decías, ellos se conocen de muy chicos. No es una pareja... 15 años. Claro, no es una pareja que se conocieron a los 28, 30 años y se conocieron poco. Ella era muy joven cuando empezó a salir con él, él recién empezaba, tenía que ir a la imprenta, con lo cual digo, la frustración... Y la traición es mayor en ese caso, cuando te conoces de toda la vida y terminás descubriendo a tu ex marido en esta situación, realmente como mujer debe ser tremendo. Es un poquito de vergüenza, ¿viste? La vergüenza pública... Como vemos, tenemos un montón de casos de mujeres que son conocidas, famosas o mujeres famosos que tienen que ir por la calle mostrando, hablando vulgarmente los cuernos. ¡Ay, qué horror! Es muy, pero muy triste. Muy, pero muy triste. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad, la nuestra, castiga al engañado y no al engañador. Claro. La burla, la cosa, viste, así chavacana, a veces de la calle que lastima muchísimo. ¿A dónde nos vamos, Matías, por favor? Vamos a recordar la nota de Iliana de antes de ayer, donde ella está con su nueva pareja. Por favor. ¿Saprendió esto de que salieron dos supuestos amores cuando estaba casado con vos, cuando mujer? Pues ya forma parte de mi pasado. Mejora, ahora que... ¿Sorprendió? ¿Sorprendió un poco? Sí, todo. No me dejo de sorprender. Día a día. ¿Cómo? Los mensajes también. ¿Eso vos estabas al tanto de los mensajes? ¿Qué piensas a ver? Él está en claro varios movimientos financieros y a esta novia la hizo partícipe, la hizo directora de una empresa. ¿Vos alguna vez te propuso eso, ser directora de una empresa? No, primero que yo no soy empresaria, yo hago esto. Cuando él iba hacía esos viajes a Panamá ¿Nunca te dabas? ¿Qué? Como yo me voy de gira, yo me voy de gira, él hacía su trabajo. ¿Qué le preguntabas vos? Nada. ¿Qué te decía él? No, es lo mismo que saben todos lo que se estuvo contando y mi hermana contó hoy. ¿Este supuesto hijo, Liliana, de este supuesto hijo que tendría? Chicos, pero claro, basta, basta. No, no, basta. ¿Los hijos cómo están? Porque me imagino que en todo esto... Están bien, los chicos están bien, gracias a Dios. Están bárbaros y rinden en su trabajo, rinden en el estudio. ¿Sorprendió todo esto de lo que sabían de sus padres, todas estas cosas mediáticas? ¿Sorprendieron? Semánticas, las suces parita. Una persona que no tenía un perfil así, ¿no? Si uno se lo veía siempre con voz y de repente que salgan estos mensajes con estas dos supuestas mujeres que decían que era el amor de su vida también. En casa era un papá y punto. Y yo eso era lo que compré. Bueno, y está, ¿eh? Esto fue antenoche. Especialmente para la tos, no para la gripe. Si querés calmar la tos de verdad y no comprar el frasco entero, no te confundas, no uses antigripales, usa expectosante caliente y además, como siempre en jarabes, de origen natural, expectosan hierbas y miel, de sabor agradable y que no produce somnolencia. Y para la tos sin flemas, expectosan antitusivo, el de la lunita. Y para la tos con flemas, que tenés que expectorar, expectosan extra fuerte 200, el de 200. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Bueno, muy bien, vamos a seguir con el tema y con el móvil desde la casa de Rosy y pasamos a otro tema también bastante desagradable, que es el tema del doctor Aníbal Lotoki y la denuncia de su ex mujer y de otras mujeres con problemas, con secuelas a partir de su cirugía. Nos acompaña la doctora Milito y el doctor Juan Pablo Fiori Velo, que es el abogado patrocinante de Pamela, ¿no? Así es. Bueno, yo soy muy respetuosa. Lo que pasa es que yo a Juan Pablo lo conozco desde muy chico. Su papá fue abogado mío que le mandó un cariño, seguramente nos está mirando. Y entonces, claro, me cuesta decirte doctor. Pero los chicos crecen. Sí, crecen. Yo también. Porque yo era tan grande cuando me iba a ver a tu padre. Desgraciado viejo, gracias. Bueno, vamos al tema duro y difícil, ¿no? La semana pasada te hemos tenido a vos también en el móvil. ¿De la semana pasada ahora hubo alguna modificación en la salud para peor o para mejor de Pamela? No, ella está estable. Lo único que hemos adelantado bastante con respecto a los estudios. Por ejemplo, ahora tenemos el estudio de la resonancia magnética que nos ubica un poco el cuadro de situación y cuánta cantidad de material está teniendo ella en el cuerpo. En la resonancia, perdón, ¿de qué parte del cuerpo fue general? La hicimos en las piernas y en la región glútea que es donde más se palpan todos estos quistes. Y bueno, ya tenemos algunos resultados importantes. ¿Podrías decirnos así el resultado? Sí, porque ella me lo ha autorizado. Bueno, encontramos que hay más de un producto. Hay producto compatible con silicona y otro producto que es de tipo plástico acrílico, ¿no? y los quistes están bastante invadidos, o sea, tiene toda la región glútea dentro de los músculos, en varios músculos de toda esa zona y en varios lugares de las piernas, incluso en las fosas isquiáticas que es un lugar bastante profundo del cuerpo donde esto se ha ido alejando porque se desplaza. Doctora, ¿usted también es la encargada de hacer el chequeo de riñones porque todas las pacientes hablan que perjudican este metacrilato y todas estas cosas? No, no, ella me consulta a mí en realidad por las lesiones que ella tenía que eran los quistes con el objetivo de sacarlos y un poco ver cómo se podía hacer para remover del cuerpo esta sustancia, ¿no? Lo cual es bastante complejo, bastante complejo. O sea, esa fue la parte de este material que no sabemos qué es, que migró y que ella ayer contaba una nota que es casi urgente, ¿no? el tener que sacarlo ahora. En realidad es imposible sacarlo todo. Ajá. Hay que tratar de ir sacando lo que uno pueda sacar porque esto es como imagínate la lava a un volcán que cae sobre una ciudad, se mete por un montón de lugares y sobre tejidos que se va metiendo en tejidos que no podríamos resecarlos nunca. ¿Cómo se saca? Se aspira si se... En realidad lo único que se va a sacar es lo que está más superficial y lo que le provoca de alguna manera cuando ella se sienta presiona lo que se llama bueno, isquemia o sea, falta de oxígeno en esa zona y eso le produce mucho dolor. Eso sería lo que tendríamos que apuntar a sacar. Hoy estoy hablando con el doctor Slobdiani que es de Colombia de Caracas que tiene una cierta experiencia en esto porque bueno lamentablemente son muchos los casos donde se ha podido sacar y bueno él me contaba que ellos en Colombia tienen muchísimos casos de estos problemas y bueno y que han logrado afortunadamente que intervenga el Ministerio de Salud Pública y que prohíba completamente el uso de estos productos y que obligó en todos los consultorios a poner una placa que dice no a los polímeros y aclara que está penado por la ley y es o sea se dicta prisión a quien los coloque. Vamos a escuchar la primera parte de la nota que hemos realizado con Pamela señor director la verdad que estoy tratando la primera vez que vengo a un piso con bastantes calmantes por los dolores que tengo en las piernas y nada tratando de transitar un poco este momento hasta que no tenga todos los estudios si tuve un estudio muy importante el viernes en donde bueno obviamente se aclaró una tomografía computada donde se vio se vio todos los nódulos que tengo tengo un edema interfibrilar que es una inflamación que es lo que me produce dolor y un posible silicona ¿cuál es el riesgo? ¿cuál es el riesgo? y la silicona bueno el riesgo hoy o sea lo que más me asusta y mi mayor temor es que la silicona migra o sea primero fue un fraude total que un médico que me diga que me pone metacril y que en el estudio salga silicona ya directamente es un juicio por fraude ¿pero qué te dijo él con todo esto lo que te pasó? sí, yo en realidad con la primera persona que fui cuando comencé con los granulomas y los dolores fue con él porque él era él me operó y él me tenía que decir que había ocurrido y él me simplemente me dijo que me iba a operar en el momento que no era nada grave no me termino operando hago interconsulta con otros médicos y esto fue lo que la doctora Milito me hizo ver el panorama de la situación grave que me estaba pasando el juicio de mala praxis lógicamente le voy a iniciar y por estafa también porque me dijo que me puso metacril y ya aparentemente los primeros estudios dicen que no es metacril es silicona y por mala praxis porque hoy tengo una enfermedad crónica o sea una diabetes para toda la vida con problemas con dolores y posibles problemas de riñones que también me están haciendo los estudios si lógicamente lo quiero preso y quiero que le saquen el título no quiero que este tipo opere nunca más porque no puede seguir operando bueno vamos a escuchar la palabra también del doctor Juan Pablo Fiorivelo contanos un poquito como está el tema legal que cuáles fueron las primeras porque creo que está citado recordemos ante todo que está citado este personaje que me resisto a llamarlo médico el día 9 de mayo que es una cosa histórica porque gracias al trabajo que ha hecho el doctor Lizardo en la causa de Gabriela Trenci que la conocen a Gabriela Trenci es una chica que había sufrido bueno a mi juicio una mala praxis terrible quedó prácticamente en estado vegetativo ahora está de a poquito arrancando con muchísimo trabajo con mucho esfuerzo y gracias a la cantidad de pruebas que se recolectaron eso lo están llamando indagatoria el día 9 de mayo no es un tema menor porque sumado la primera vez que va a declarar como indagatoria es una cosa preocupante él tengo entendido que se lo está tomando sale a hacer notas como bastante divertido que es el mejor es que tal vez teniendo como antecedente que siempre zafó entre comillas a lo mejor pensará que le va a ir bien porque es difícil yo creo Daniel sinceramente con la cantidad de elementos que tenemos concretos porque acá no son temas de buenas opiniones o cosas subjetivas en la causa que está en el juego de destrucción criminal 11 es tanta la cantidad de pruebas que se ha podido recolectar que el juez ha entendido que lo tienen que indagar y es muy probable que lo procesen perdón pregunta para los dos de que se lo acusa mala praxis es fácil demostrar que hizo mala praxis a él se lo acusa legalmente en este caso de dos delitos primero un tema de lesiones lesiones graves en este caso o habría que ver si no encuadra también un tema de lesiones gravísimas recordemos que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión pero las lesiones por la cirugía lógicamente y eso concurre con otro delito más que es el delito de estafa o defraudación es decir la persona que te dice te voy a poner una cosa y te pone otra sin tu consentimiento eso es una defraudación que es un tipo de estafa que prevé el código penal la sumatoria de esos dos delitos da el número de años tranquilamente para que pueda quedar incluso detenido acá no se trata de decir que le saquen el título como si fuera un favor acá se ha cometido un delito pagar por el daño eso lleva una pena de prisión efectiva y consecuentemente una posterior inhabilitación que puede ser total o parcial del título como médico pero además un resarcimiento económico para la víctima me imagino eso lógicamente eso es un tema civil eso es un tema civil después eso va se va a fijar se va a cuantificar el daño civilmente y se lo va a condenar por todos los daños civiles que ha causado es indignante Susana yo quiero preguntar a la doctora ¿por dónde pasa entonces esta decisión de muchas personas o de muchas mujeres saquemos de lado solamente las famosas que por eso somos las que más conocemos pero digo por seguir operándose con un médico que ha tenido tantas causas públicas y sin embargo bueno la clínica está llena muchas consultas muchas van y se siguen operando ¿por dónde pasa la decisión de una persona que tiene dudas de ese profesional y aún así se somete a una yo creo que ahora ha habido la suficiente información y la gente está un poco más atenta pero antes de alguna manera él tenía como referentes gente que él mandaba a los medios y esa gente de alguna manera vendía su producto y eso bueno imagínate que una persona que está detrás de cámara y ve un referente que es una belleza que habla bien de él y que se yo obviamente que quiere imitar ese modelo ¿cómo seguimos ahora los próximos pasos en la semana desde lo médico? ¿qué otros estudios necesita hacerse? bueno ahora en cuanto esté ella con todo este estrés y todo esto que ha pasado obviamente está con el tema de su glucemia regularizándola pero cuando esté bien estable la quiero operar para sacarle algunos quistes y mandarlos a espectrofotometría porque ya sabemos que hay más de dos sustancias tóxicas en su cuerpo pero tenemos que tener un diagnóstico exacto el doctor Lowest le va a iniciar todos los estudios de la parte renal y él es clínico el doctor es cardiólogo pero bueno está muy volcado a hacer con un conjunto de personas todo lo que es la parte de estudios de hipercalcemia y todo lo que es daño renal así que bueno vamos por ese lado hoy tenemos que tener un diagnóstico saber cuán enferma está Pamela y poder tratarla exactamente bueno vamos a ir a la segunda parte de la nota que le hemos realizado a Pamela Sosa por favor yo te pregunto Gabriela Trenchi también está despechada están todas las chicas están despechadas todas las chicas están buscando dinero me parece que hay a ver hay pruebas que avalan que hay un problema salud en nosotras yo estuve enamorada estuve en pareja y confía en la palabra de un médico como confiaron todas las mujeres que tampoco que no estaban enamoradas una mujer va como paciente y cree en él imagínate yo que era su pareja que a mí me puso el miedo los mensajes que se mandaban que teóricamente vos le pedías dinero el tema de las patentes el tema del auto que te dijo que lo vendas porque él no estaba bien económicamente y vos saliste a hablar de esto yo como ustedes saben yo lo promocioné la clínica y de alguna manera trabajé 7 años en negro dentro de la clínica y habíamos hecho un acuerdo que era mucho más dinero imagínate que en una clínica de que entraban 600 mil pesos por mes a mí me termina pasando 10 mil pesos por mes con una tarjeta de crédito cuando yo por lo menos soy dueña del cuarto de esa clínica y la verdad que me preguntás hoy después de 8 años enterándome que tenía una doble vida amantes por todos lados que me ha arruinado la salud a mí y sigue arruinando la de muchas más chicas me entero que operaba en departamentos la verdad me preguntás a mí la verdad no tengo ni idea y está citado a indagatoria que a ver es muy probable que quede que el que el que el y es muy probable que quede preso alguno te apunta como cómplice a vos por todo lo que trabajaste con él por esto que llegas a decir que vos no sabías que por ahí atendía en diferentes lugares como en departamento si no tendría hoy el mismo producto que tienen todas las chicas estamos esperando los estudios de mi diabetes porque primero hay que equilibrar soy diabética no me pueden intervenir sin estudios tienen que esperar los estudios equilibrar mi diabetes y después de ahí sí me van a tener que empezar a operar los granulomas y hacerme una biopsia para ver que realmente lo que me puso ¿el paciente tenía relaciones sexuales te consta eso? y me han llegado muchos mensajes pero bueno ya nada me sorprende pero bueno ¿muchas famosas? pero la verdad que no me importa si son famosas o no son famosas la verdad que hoy no me interesa creo que esto acá queda muy en claro la vida oscura de este hombre murió gente y manda hablar al resto de las mujeres murió gente murió gente operada por Aníbal López sí bueno murió una chica Romina Vega en Misiones por la cual también vamos a hacer justicia y Moria Kazan no lo defiende Moria Kazan nunca superó con Aníbal ahí estábamos todos los medios como vieron los micrófonos de todos los canales cada uno hacía su pregunta aclarando claro aclarando porque no estoy muy de acuerdo con algunas preguntas que se hicieron pero bueno es lindo responsabilidad de este programa nosotros no somos no somos médicos estamos alejados de la medicina pero varias veces escuchamos que muchas de las pacientes se quejaban de que les ponían metacrilato y acá lo que está haciendo Pamela es denunciar al revés estafa porque ella esperaba el metacrilato y lo pusieron en silicona no 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 ella no esperaba el metacrilato no 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 a ella le dijeron que le iban a poner grasa grasa propia y no tenía mucha explicación de hecho no lo consentió por escrito que es muy importante consentirlo la verdad que de todas estas personas nadie sabe que producto tiene claro y bueno pero esto se va a saber porque hay estudios que llaman espectrofotometría que nos dice exactamente cual es el producto el doctor hasta último momento en todas las entrevistas dice que el puso metacril mezclado yo hablé con la gente de metacril porque casualmente necesito saber que tiene mi paciente entonces estoy investigando y yo le he preguntado muchas veces a este doctor que por favor me diga que producto es que nos ahorre un paso de tener que operarle de operarle de mandar estudios y seguir en una cadena pero nunca logré respuesta hablé con la gente de metacril le pregunté y me dijo que de ninguna manera que ellos jamás se habían vendido esa cantidad de producto a este doctor no solo eso perdón Greta no solo eso siguiendo lo que dice la doctora Milito en la causa de Gabriela Trenchi ha declarado la representante legal de metacril en la Argentina es uno solo el que abastece el metacril es una marca del producto genérico del polimetacrilato ahora hace cuatro años que no le vende metacril a este personaje y con lo que le había vendido no podría haber rellenado ni siquiera una paciente media cola por el costo que tiene el metacril se usa en pequeñas dos bandas doctoras expertas cirujanas pero es carísimo es carísimo y te digo el costo por ejemplo en el caso de Pamela se tendría que haber usado entre 40 y 80 ampollas o sea que el costo hubiera sido más de un millón y medio de pesos y me decía el señor nosotros jamás hemos venido a ninguna especialidad a ninguna y se lo digo a todos porque no les tengo miedo es de a ninguna y ninguna de las personas que ponen se le ha colocado 40 ampollas juntas le quiero preguntar en el caso de Pamela y todas las pacientes conocidas y anónimas qué consecuencias puede tener toda esta silicona metacrilato mal colocado consecuencias de salud esto tiene tres problemas primero es el inmediato en el momento que se está colocando por ejemplo una silicona puede migrar producir un tromboembolismo como tuvimos la desgracia de esta chica que murió hace un año dos años la modelo y han muerto muchas personas por esto o sea el primer problema es que en el momento migre que se vaya a algún órgano vital produce un tromboembolismo y una persona muere en el acto horas después segundo problema es el daño que produce porque es como que entrar algo que rompe todos los tejidos o sea que puede producir un montón de daños con dolores crónicos para siempre el tercer problema que produce es las enfermedades autoinmunes el organismo no reconoce eso empieza a luchar a luchar a luchar y el organismo se quiebra y comienzan a aparecer un montón de enfermedades autoinmunes que hoy casualmente estoy hablando con varios cirujanos del mundo que me explicaban cuáles son esas enfermedades autoinmunes el Guillain-Barré el lupus la diabetes la artritis reumatoidea hay muchísimas muchísimas enfermedades que se producen por lo que se llama síndrome de Asia claro que se produce por estas sustancias el que nombraste vos fue el que tenía Sibina Luna no, no ese es el que tenía Trenchi Sibina tenía la insuficiencia renal sí y yo quería saber respecto al mitraquilato porque a ver nosotros tenemos el caso de Pamela Sosa porque por ahí es la famosa del momento con la que estamos más involucrados por lo que está pasando pero los hombres también soperan y mucho yo le quería preguntar al doctor si hay alguna denuncia de algún hombre en contra del Otoqui por haber usado esta sustancia o alguna otra cosa lo que pasa es que los casos conocidos obviamente son de figuras públicas hay un montón de casos de gente que no quiere salir a dar la cara por pudor y demás casualmente días pasados nos ha contactado con nosotros un artista plástico de Uruguay y así hay gente de Chile hay un montón de gente de un montón de lugares que ha operado de este personaje incluso en lugares por ejemplo como nos refiere este hombre quizás no usando quirófanos habilitados usando departamentos privados versiones de que aparentemente habría operado sin anestesistas o sea la cadena de irregularidades es terrible ahora doctora ustedes le recomendarían a todos los que nos están mirando que se hayan operado aunque se sientan bien ir a hacer una consulta o si se sienten bien no hace falta no, yo pienso que la gente que tiene en su cuerpo un objeto que no sabe de qué se trata tiene que ir a su clínico a su médico clínico de cabecera explicar la situación tratar de tener un estudio general y bueno hay un control eventualmente cuando el clínico lo determine pero yo pienso que sí que deben ocurrir a una consulta no es necesario que vayan a ningún cirujano plástico porque también empezaron a surgir un montón de técnicas ahora en pocas semanas donde se les saca se les pone cosas se les pone otros productos para neutralizar no, tienen que ir a su médico clínico que les haga un examen en general pero ¿al cuánto tiempo el paciente se puede quedar tranquilo? porque Pamela dice que le salieron ahora nunca o sea nunca le pueden salir en cualquier momento estas enfermedades se desarrollan en un promedio de todos los trabajos que estuvimos leyendo aproximadamente dentro de los siete años después cuatro más cuatro menos es la franja donde se desarrollan estas enfermedades pero doctora porque el tema con Pamela es que dicen bueno justamente aparecieron sé que no tiene nada que ver con usted pero tiene que ver ¿por qué? porque aparecen los mensajes donde ella pide un dinero y justo después de eso ella sale a decir que tiene problemas ¿los problemas de Pamela empezaron ahora o ya habían empezado antes y ella de alguna manera había negociado no saliera a contarlo? yo te voy a decir lo que bueno puede contestar lo que pasa es muy simple el modus operandi de esta persona ¿cuál es? después de reconocer o no reconocer la cantidad de errores que comete con las atrocidades que hace cuando opera empieza el proceso de descalificación entonces cada persona que intenta reclamar quejarse o decir algo intenta desacreditarlo diciendo una que está loca la otra que ejerce la prostitución otra que que es una persona despechada filtra chats es muy simple agarrar hoy un whatsapp que lo saben encabezan y yo puedo hacer que me llamen no sé Barack Obama y pongo Barack Obama pero igual Pamela no negó no dijo estos mensajes no eran míos ella reconoce es real la realidad es el desprestigio ajeno esta persona desprestigiando a la persona que inicia una acción porque realmente encuentra en su cuerpo un montón de... pero concretamente doctora a ella le empezaban los problemas ahora o ya los tenía adentro yo te voy a explicar lo que ella hace mucho tiempo que comienza dos años después de estas cirugías comienza con los despacito con los problemas y sintomatologías pero ella estaba con su pareja que era un médico o sea consultaba con su pareja porque aquí va a ir a ver otro médico ¿se puede saber si fue previo a las intervenciones que le regaló lo toque o fue por las intervenciones y por lo que le colocó la diabetes? mira con respecto a todas las enfermedades autoinmunas se sabe que hay una relación o sea que cuando se pone esta sustancia se pueden generar enfermedades autoinmunes entonces va a ser muy difícil estamos esto es una enfermedad nueva para la medicina si podemos llamarlo entonces estamos viendo un poco toda la casuística va a ser muy difícil determinar exacto que la diabetes se desarrolló por esto pero si ella era diabética y se le puso este producto se le hizo un daño muy importante pero en un pre quirúrgico no sale eso si absolutamente pero ella no era médica ella tenía su pareja médica imagínate que vos tenés un médico está todo bien como para operar vos tenés un médico en tu casa y le consultás como me consultan mis hijos como me consultan mis sobrinos mis amigos o sea consultan con su médico doctor Ferribello van a ir contra Lotoki y contra perdón un poquito contra el doctor y contra Lotoki y contra el anestesiólogo también porque hay una responsabilidad de anestesiólogo ¿no? ¿cómo anestesiona un anestesiólogo? no tendría que haber un anestesiólogo pero en este caso y es otro problema entonces no hubo anestesiólogo en este caso y por información que nos llega de un montón de pacientes que se han tratado con este médico no hay anestesiólogos en algunas operaciones es terrible no solo es terrible es que ha operado en lugares por ejemplo y dicen en breve que van a aparecer documentación que respalde esto que ha operado en departamentos de dos ambientes no es un quirófano no solamente no es un quirófano y estaría bárbaro de hecho hoy Greta tiene clausurado el quirófano claro y por información que también nos llega porque nos está llamando un montón de gente que también está con estos problemas de mala praxis va gente a verlo y como tiene la clínica abierta pero el quirófano clausurado no podría operar pero te puede decir por qué no te venís a tal lugar y opera en lugares que son sin ningún tipo de control del Ministerio de Salud hay que aclarar eso porque un sanatorio realmente no permite a una persona que no es especialista que opere en ese lugar lo pregunté porque mi marido varias veces llegaba más temprano casi y me decía no levanté la cirugía porque no estaba clínicamente bien por eso pregunto porque los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos zona libre kit elimina repele y evita recontagio de piojos cilindres con el rojo los eliminas en una sola aplicación es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras con el azul los piojos ni se acercan una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo y ahora también zona libre biorepelente de mosquitos para bebés y niños especialmente formulado para el mosquito del dengue bueno muy bien ustedes saben que esta es una familia acá en la mía es que es artístico todos nos queremos y cuando alguien está embarazada es como que es de todos el embarazo es de todos vamos a ser tíos vamos a ser tíos todos y bueno parece que la cigüeña está rondando la ciudad de Buenos Aires en una zona de Puerto Madero donde vive ella ella y él ella y él claro parejito deben estar algunos días en Puerto Madero y otros días en Recoleta porque la casa de José creo que está más cerca de Recoleta te acordás que yo te lo comenté cuando fue la noche del estreno de Me casé con un boludo que yo te dije está embarazada miren la foto estamos hablando de Vicky sin Politaquiz obviamente que bueno hoy las versiones de que ella estaría embarazada de dos meses cada vez suenan más fuerte sí tengamos en cuenta que ella dijo que no iba a bailar este año y no iba a ir bailando ¿por qué? porque este año se iba a dedicar a formar una familia con Otavis lo que hace el amor señora lo que hace el amor vamos al informe Vicky Cipollitaquiz atraviesa un dulce momento junto a José Otavis la relación se consolida y las dudas están puestas en la conformación de una familia Vicky está embarazada este año este año me voy a dedicar a formar una familia sí me parece voy a dedicar a mi familia te iba a preguntar si te gustaría ser mamá sí sé que está dando vuelta por ahí y soñé por ahí no el lugar tiene que dar vuelta soñé que el primer me voy a hacer una nena a propuesta de casamiento ¿cómo fue de tu parte? el primer día no, pero ¿cómo fue? el primer día le dije que nos íbamos a casar ¿con qué? no, al menos el viejo está loco después de una de una discusión que tuvimos me dijo quiero que te cases conmigo yo le dije enseguida sí, quiero y me dijo no, no, es muy rápido dije hazlo que te va a costar esto y después me lo volvió a proponer y le decía no, no, no y pasó un mes y lo llamé un día a las 5 de la mañana y le digo ya lo decidí me caso ¿tienes ganas de ser padres? ¿estás vos? ¿vos? ¿vos tenés ganas? ya soy padre me voy enamorando tenés una cara perdidamente enamorada ¿es así? sí, perdidamente enamorado ya están buscando a la nena porque vos dijiste tenés ganas de ser padre de una mujer seguramente en algún momento vamos a poder ser padre de una nena ¿tienes ganas de ser padre? sí, sí, sí yo tengo ganas de ser padre sí, sí, muchas ¿estás embarazada? ¿estás embarazada? ¡Dudas! podemos confirmar que están esperando un bebé estamos muy bien y estoy enamorada ¿están bien los tres? y para cerrar la nota el amor no se mide que amo el humor ahí va ahí está ay, me muero es maravillosa ya casi es periodista ya cierra notas ya todo todo, todo bueno, nada nosotros lo tomamos a broma pero nos alegramos por ella no hay nada mejor que cuando dos personas se quieren por lo menos es mi visión yo les veo más tiempo viste que yo tengo tres meses, cuatro meses fecha a estos los veo con más tiempo yo los veo porque es la primera vez que Vicky blanquea a alguien insisto, con este punto eso es cierto no había blanqueado a nadie pero no ni siquiera lo blanqueó salió ahí porque la encontramos es la primera vez que ella se planta dice, este que está acá es mi mujer bueno, es un buen candidato yo te cuento esta boda ya está armando la boda para antes del fin de año a mí cuatro veces seguidas me dijo no estoy embarazada digo también a las mujeres hay que respetarlas porque incluso cuando están no quieren decirlo ahora, qué raro que es todo porque ella que era la más loca de las hermanas supongan es la primera que estaría embarazada en cambio Estefi que ya tiene una que aplacó mucho que ya tiene una relación estable y todo todavía no pero ella fue peor que Estefi por eso más brava más brava bueno vamos a la nota de Vicky por favor bueno una pasita mientras esperamos mientras esperamos que se acomode el tema bueno dicen que hay casamiento antes del fin de año ellos ya están preparando todo no me lo pierdo ese casamiento él le propuso matrimonio aparte lo blanqueó delante de gente muy conocida como Marcelo Polino como Moria Kazán dijo que iba a invitar a la ex presidenta y a toda la a toda la compañera del partido bueno ojalá que pueda que nos invita a nosotros por favor el gran casamiento vayas a ver cuántos quedan sueltos bueno muy bien ya tenemos la nota si ahora si ahora si ya pasó ya pasó diría hola a todos como va ese embarazo Vicky no estoy embarazada y después lo vas a decir en dos meses lo decís en dos meses porque ibas a estar en otro programa por eso no estoy embarazada Vicky viste lo que subió Tinelli una caricatura tuya si re divertida me encantó no estás embarazada no te vas a embarazar no te vas a embarazar estoy re bien lo requiero a todos embarazada no bueno ahí se metió Vicky Zipolitaki rápido no está embarazada le quedó claro no está embarazada no sé si creerle bueno y si mentí un poquito la perdonamos igual porque es una cuestión que viste que dicen que le habría dado el sí a la primera noche de Susana Jiménez entonces muchos dicen arriesgan bueno se está guardando esa primicia porque si no ¿por qué va a salir? pero ¿cuándo comienza Susana? julio julio ya se le va a notar mucho la panza ya no va a poder salir a la calle bueno igual por ahí se lo quiere guardar porque cuando es primerizo viste que los primeros tres meses uno es como que trata de ser un poquito más reservado más calto claro es como el nuestro el programa de ella de la familia los embarazos los casamientos claro en ese sillón ¿quién no ha llorado? claro Mati repetime nuevamente porque el dibujito de Tinelli que publicó Tinelli que lindo vamos a ver lo que publicó Marce como te extrañamos Marce publicó este dibujito a ver no objetivo no no es muy bueno me encantó vos sabés que estos dibujitos que primero hace la historieta fija es Viviana Sarnosa, que es un chico muy talentoso muy bueno, no recuerdo el apellido parece que Tinelli, no sé si se lo pidió pero él es que lo mandó en las redes los míos no lo suele hacer Pablo C. Martín pero los dibujos en la ropa tenía el catse del escándalo el catse del viaje tremendo el tema es que muchos entendieron que con esto, el cochecito del bebé estaban confirmando un embarazo y si lo pone Tinelli es porque algo debe saber él bueno, hubo reuniones o llamados para participar, Marcelo quería los dos para el bailando, a Vicky y a José y a los peores que no quieren me parece que él es el que no quiere él dijo que no llega no llega con el trabajo de la Cámara de Diputados después con las reuniones y encima ensayos a pesar que él de chico estudió no sé si tango o baile estudió bueno, que haga una participación especial pero parece que sobreexponerse demasiado con lo que tiene que ver con su trabajo más allá de que hay políticos que lo han hecho yo no mezclaría pero bueno, cada uno ya demasiado con esta relación Che Marce que parece ser que en la semana estuvo grabando la apertura no tomó con buenos ojos la visita del actor americano Sontravolta Sontravolta lo minimizó mucho que le pasó mal la tos te molesta todo el tiempo y no te deja dormir te presentamos Espectosan Antitusivo cuando querés expectorar expulsar las flemas y te ataca el catarro bronquial usa Novo Espectosan Extraforte 200 es jarabe expectorante con mayor concentración de bromexina del mercado acórdate para la tos seca Espectosan Antitusivo el de la lunita y para la tos con flemas Novo Espectosan Extraforte 200 Espectosan un producto para cada tipo de tos bien, muy bien Bueno, Moria Kazan ha sido un poco como la madre putativa ¿No? Sí De Vicky Ha sido de cierta forma su representante su consejera profesional su protegida su amiga su protegida Los dolores de cabeza que le ha dado Vicky y le ha dado muchos dolores de cabeza cuando fue lo del avión Obviamente Moria se abrió totalmente del tema se despegó por supuesto pero bueno ahora Vicky ha tomado un curso quizás por llamarlo de alguna forma más normal digamos Claro, ponele sí Más tranquilo y esto nos decía Moria ¿Cómo estás Moria? ¿Qué pasó? Estoy embarazada de dos ¿Te confirmó Vicky que está embarazada Moria? ¿Hablaron algo? ¿No está embarazada? No, no, no hablamos ¿No te dijo nada? No, no, no está todo bien Chicos no, no voy a hablar de nada está todo bien acabo de trabajar no voy a hacer declaraciones chicos porque nada tiene importancia de lo que digan o que se digan lo que me moleste establezco acciones judiciales todo lo demás es chungo de peluquería ¿Va a haber acciones legales en Moria? Y yo quiero establarla pero no quiero hablar chicos todo bien No, no voy a hablar gracias por todo chau chau Ahí se sube a la camioneta Moria sin hacer muchas declaraciones por la polémica en la que se vio Sofía Gala por el tema de las drogas diciendo que afirmaba que las amaba unas declaraciones muy polémicas ella dijo que era una entrevista vieja y por lo cual aparentemente por lo que nos dice Moria en estas declaraciones de ahora va a hacer acciones legales contra esta revista que reprodujo un reportaje de hace un par de meses pero cambiándole esa parte en una sola aplicación mirá la imagen Zona Libre no tiene olor no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras y como no necesitas espina y fino es rápido y tus chicos no sufren Zona Libre seguro 100% con diversión extra para tus noches bendita Oral Zona alivia las molestias producidas por aftas llagas y ulceraciones bucales por su acción analgésica antiinflamatoria y antibacteriana alivia el dolor y facilita la cicatrización Oral Zona tu boca lo pide a gritos bien hablábamos recién con Nancy cuando los chicos son chicos ¿no? bueno todas estas cosas en la casa siempre tienen que estar bueno nos vamos a un Juanita mi amiga Juana ¿perdón? sigue sumando amigos ahora de equipo mirá que termino que loco el año pasado yo la conozco de chiquita ahora se hizo tu amiga y se olvida se olvida de rocasal te voy a dar Juana no se sabe para quien este lado nos ha twitteado bueno vamos a poner la nota de Juanita dale ¿cómo la pasaste con tu abuela? te vimos almorzando el otro día bien si todo bien además está Martín que lo conozco somos muy amigos y la pasamos bomba dijo que era tu novio si 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 los dos dijimos que éramos pareja esta farsa se terminó después de tres años blanqueamos nuestro romance todos inventan algo yo también quiero inventar alguna otra inventación que hagamos en este momento no puedo inventar tantas cosas pero no 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 pero la pasaste bien almorzando si re bien tenías que ir preguntando preguntando pero no pero no fue solamente éramos varios en la mesa no se puede dirigir solamente a mí sería como un abuso de familiaridad algo de lo que dio que hablar hablaste del bailando estuviste contenta en ese momento pero no volverías no no volvería fue una experiencia increíble de hecho querías en el momento que quedaste afuera dijiste ay quería seguir quería seguir bailando me divertía si me divertía mucho el tema de seguir bailando y además teníamos la la coreografía del de la quad dance ya montada ya estaba toda lista entonces quedó como ese gustito pero ahora que lo escuchan te pueden llamar para hacer esa la presentación de la quad dance no porque eso requiere mucho entrenamiento ya no 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 estoy en ese en ese ritmo y bueno Juan aprendió Juan aprendió que los micrófonos no duelen que se puede hablar con un periodista tranquilamente y que no le van a hacer nada no le van a pegar no le van a insultar no sé si lo dijo tan sinceramente bueno por lo menos en este programa vamos a poner el crédito de que somos un programa de espectáculo que vamos por una línea que no necesitamos destrozar a nadie para que nos den una nota claro tal cual aquí también será por eso que acá te da notas y entonces no quieras yo macho porque la habrán matado a ponerle claro pero el juego es otro y si no ahí el juego es otro bueno y debido a la gran amistad entre Juana Viali y el señor Rinaldi soy un cero a la izquierda no enana digamos que me puse celosa quiero que me haga me haga un twitter para mi Juana vamos a escuchar lo que tuiteaba y leer y ver lo que tuiteaba Juana ahí vemos el twitter de Daniel Gómez Rinaldi que dice gracias Juana Viale por otra nueva nota con implacables y tenemos la respuesta de Juana Viale debajo que dice respetuosos y divertidos gracias a ustedes por estar siempre acompañando mi trabajo ahí está respetuosos y divertidos yo la verdad tengo que reconocer que el tema de las redes sociales yo las leo pero no está incorporado en mi ni un sentimiento de tristeza ni un sentimiento de alegría volcarlo en las redes sociales porque les digo la verdad me olvido yo no puedo como mucha gente despedir un familiar a través de un twitter para mi el dolor es tan grande que no existe el celular entonces quizá me olvido también de agradecer una nota por twitter prefiero agradecerlo al aire seguro es porque yo no lo tengo incorporado igual me parece lo de mi parte es más como un juego y no lo hago con todas las figuras en realidad yo te pensaba decir otra cosa muy chupamedias quedaste vamos a la segunda parte de la nota de Juanita dale este año hubo conversación para que estés no 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 si hablo con chato con jope es por amistad nada más seguís el año con gira me habías contado la otra vez películas seguimos con gira vamos a estar el 8 de mayo en campana escuchaste las declaraciones de chano no me las comentaron me dijo que me extrañaba y que me quería si es verdad si no se por ahí se mal interpretó la frase no Juana no me ayudó como a salir del pozo en el que estaba de las drogas no eso necesita para una persona que está en ese estado necesita un apoyo enorme de un montón de gente de médicos psiquiatras no hay una persona que pueda sacar a nadie de ningún lado seguro la amistad de ustedes si una adicción de drogas bien vamos a esta recomendación esencial tiene una recomendación para darnos mirá las manchas y susidades son cosas de todos los días por suerte en casa usamos limpiadores esencial que cuida nuestras vidas protege el medio ambiente y además elimina el 99,9% de hongos virus y bacterias con esencial limpieza total bueno muy bien ustedes recuerdan a Erika Mitlang la chica que un día fue a showmatch estaba a un costadito en la tribuna terminó siendo novia de Ricardo Ford la elegida se hizo famosa tapados de visón todo tenía regalos de todo claro terminó todo mal por supuesto con Ricardo y muy bonita sobre todo pero tenía otro novio ella Matías Dichara un novio con el que salió mucho tiempo claro la última vez que estuvo sentada acá nos habló que estaba sumamente enamorada vamos a ir al informe y después seguimos con el tema dale Erika quedaste en el medio de un episodio raro se conocieron unos chats que habías tenido con una ex amiga tuya la ex de Mariana Martínez por eso sí yo quedé involucrada cosa pegada sin querer porque la verdad que no hubiera deseado que no pase sí con Juliana que éramos no éramos íntimas amigas pero sí teníamos una relación te robó el novio ella no no era mi novio en ese momento pero nada íbamos y veníamos todo el tiempo mi pareja de hace años cuando vos le preguntaste ¿qué onda? ¿estás con mi ex? ¿qué te dijo? no que sería una locura usted escucha en los audios ¿estás loca? ¿estás loca? no ¿nos hizo cargo? no me dijo que no y a la semana yo estaba con él y después perdiste el contacto no hablamos con ella no hablamos con ella los tengo bloqueados de todos lados ¿estaba con Mariano Martínez cuando empezó a salir con tu ex? no no ella estaba con el contador con el que presentó en la revista una semana unos días antes ¿y vos seguías con este chico o no? ya había terminado yo me había separado hacía un mes pero no era definitivo nosotros íbamos y veníamos todo el tiempo en los últimos meses además yo había contado en enero estuvimos buscando familias o sea estábamos muy juntos ¿y él en algún momento te dijo algo de la relación con ella? me dijo sí cuando ella me lo contó al toque se ve que ella le dijo algo y él me mandó un mail muy enojado diciéndome que no me meta con ella que los deje ser felices así que bueno nada les mando mucha luz que sean felices ¿en una de estas peleas que tuviste se habían separado por culpa de Karina Gelinek? ¿había quedado Karina en el medio? una vez estuve separada tres meses por Karina sí se conocieron nosotros estamos juntos sí de vacaciones chicos no voy a pasar por la puerta bueno a ver vamos a pasar un poquito el limpio la ex mujer de Mariano Martínez Juliana Chambrone exactamente muy amigota de Erika Erika tenía un novio sí este chico Matías Dichara claro que cuando vino acá Erika el año pasado nos contaba que venía todo muy bien convivían y todo ¿no? chacho dio un pasear económico acomodado acomodado bueno el tema es que terminó siendo el novio de Juliana de su amiga lo peor es que se conocieron claro se conocieron Juliana lo conoció estando de novio con Erika con su amiga salían juntos ¿entendés? además Erika estuvo a punto de casarse con ese chico ¿se acuerdan? que al mes de casarse fue cuando él la deja y ahí ella asocia los rumores de que habría empezado la relación también con lo que queda claro es el buen gusto del muchacho bueno nunca una fea igual digámoslo que quien hace pública toda esta situación es justamente esta chica ¿por qué? porque el otro secoso sin brillo con melanina y proteínas de la seda mirá la melanina es el pigmento natural que le da color a tu pele y lo protege de los rayos del sol las canas son cabellos sin melanina encontrás Farmacolor en Kitty en su presentación individual en tu farmacia de confianza y para renovar tu protección día a día tenés la nueva línea Farmacolor de shampoo bálsamo baño de crema y reparador de puntas recuerda Farmacolor es el tratamiento que tu pelo necesita bueno muy bien la pareja hoy la pareja es entre muchas pero la más mediática digamos entre la china suárez y Benjamín Vicuña bueno tienen una nota claro porque ya se estrena la película claro que muchos no sabían que en la misma película está Evangé Guillermina Guillermina Valdés pasó un medio inadvertido por todo el escandalete justamente es la esposa de Vicuña así que bueno obviamente lo que no consigue la prensa por los temas de corazón lo conseguimos por el tema obviamente cuando ellos tienen que promocionar sus productos ahí se juntan se callan la boca y responden todos dale ¿cómo están? ¿cómo se mezcla la película con la vida real? actualidad ya que en más actualidad estaba escuchando que hablan de las estufas y me interesa la verdad porque yo uso eléctrica por ejemplo no bien estamos muy bien estoy muy bien no sé yo estoy muy bien estamos justamente claro promocionando la película y y felices orgullosos con este elenco increíble con esta película que estoy seguro que va a dar mucho 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 que hablar y generar justamente el debate de las relaciones los vínculos y y creo que estamos nosotros nuestro máximo potencial nosotros como actores hablamos a través de nuestras películas está ahí está ahí está la química está como miramos como nos miramos los ojos como nada como se nos fortalece yo creo que es una película de amor que cualquiera quiere ir a ver no sé yo mirándola de afuera es como una película ¿cómo la quieren ir a ver? no es una película que siempre quise actuar es divina es divina y estamos felices con el resultado bueno bien Ariel Wallman tiene un dato respecto a la película vos viste que todas las películas la serie de televisión pone cualquier semejanza con la realidad es puente de ciencia son dos parejas son dos una pareja que tienen sus respectivas parejas se conocen y terminan juntos un cruce hubo cruce de pareja está bien que aclaren los productores que cualquier similitud con la realidad en este caso es pura coincidencia la chica estaba sola en ese momento la chica estaba sola cuando se encontró con Benjamín la pobre chica estaba sola comiendo palta más inocente que eso tal cual encima que te engorda y trae celulitis totalmente tan chiquita pobrecita tan inocente se llevó vicuña con la palta después se llevó vicuña la palta el poncho el polar qué sé yo lo que era esos motorhome por eso ya no tengo más motorhome el canal me había puesto uno no digo por la duda cámara es común bueno vamos a algo serio vamos a ayudar a una persona que mucho lo necesita se necesitan dadores de sangre de cualquier tipo y factor para el paciente Alejandro Larrode esto es para presentarse de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 del mediodía en Hemocentro en Hemocentro Buenos Aires avenida Díaz Vélez 3973 Díaz Vélez 3973 el lugar se llama Hemocentro Buenos Aires y el paciente es Alejandro Larrode por favor cualquier grupo y factor para esta persona que tanto lo necesita muchas gracias bueno vamos al corte evolucionas de la mañana a 8 de la noche y los sábados hasta las 2 de la tarde Talla Antigua compramos oro brillantes relojes plata platino cuadros marfiles vidrios firmados y antigüedades visítenos en avenida Rigodavia 6433 a metros de avenida Boyacá o llámenos al 4632 6882 www.tallaantigua.com.ar Bueno, muy bien ustedes saben que mañana 2 de mayo Canal 9 larga su nueva programación hay un montón de gente linda que comienza en el canal va a estar bien calentito y hoy mientras venía el canal decía ¿cómo separo? ¿no? lo que es el afecto la admiración que yo tengo por las dos el cariño para poder decir algo lógico presentarlas como corresponde no pude así que pude decir lo que siento como siempre la mayor ha sido como un referente para mí cuando ella se fue de Canal 9 yo entré al medio recién recibida y la miraba desde mi casa y decía dos cosas qué fantástica qué inteligente y qué cara angulosa maravillosa que tiene cara maravillosa talentosa es una distinción para nosotros tenerla en el canal y la otra viene Sangre Tigre un padre de la hostia un periodista de la hostia como ha sido Daniel Mendoza y una de sus pichonas es igual ya es igual con esa cosa esa impronta ellas nos van a acompañar de lunes a viernes media hora todos los días ahora van a vender como se llama el programa el giro creo digan ellas el horario y todo la señora Silvia Fernández barrio y la señorita o señora no le pregunte señora muy bien Mercedes Mendoza bienvenida bienvenida muchas gracias bienvenida bienvenida pero que bella que linda todo bien por favor a ver que guau con esa presentación más grande que hagamos las cosas bien claro bueno a ver me encanta verlas juntas porque claro muy bien pensados haberlas unido porque son dos generaciones diferentes y talentosas las dos lo que tienen más en común tenemos varias cosas en común a ver como arman ustedes dos más allá que tienen todo un equipo periodístico detrás como van armando la parte periodística entre ustedes vos lo dijiste es el equipo pero yo te voy a hablar un poco de lo que nos pasó como química cuando yo entré a trabajar en Nueve Diario un día se había ido tu viejo y entró estaba Juan Carlos Pérez Loazo me llamó Horacio La Rosa entro me paro con el señor Juan Carlos Pérez Loazo química perfecta química perfecta para mí si me preguntás Mónica y César que son pareja y nosotros creo que y Juan y yo que habíamos sido la otra mejor pareja acá tenés la segunda pareja que buena que buena somos más ayornadas más modernas somos mujeres pero bueno para mí lo que me pasó es que todo el mundo me dice ah ya se conocían yo le decía no yo la verdad que no la conocía como no la conocés pero si tu padre mi papá mamá cuando yo la llamo mamá y le cuento la propuesta del 9 es muy de mi mamá ay mi hija deja de mentir ¿qué vas a hacer vos al lado de Silvia? me cortó el tema no no me crees yo ya te dije que tu madre es una santa que después de cuatro hijas mujeres no se llega muy bien no, no, no pero no me creía no hubo algo más mamá si la conocía Silvia me dijo ay mi hija deja de mentir me volví a cortar algún día lo vas a ver al aire me vas a creer ok hasta entonces no hablamos bueno ahora está viendo la promo al aire supone que la está escuchando ya creemos recién no lo habíamos visto ¿qué es la propuesta? Silvia ¿qué es la propuesta? la propuesta es es un desafío total y absoluto primero zona de investigación que es un título que lleva una presión importante 6 y media de la tarde nada acostumbrado a poner un programa de ese tipo como yo digo no es que vamos a ver a Lázaro Báez en esa media hora sino que lo que vamos a ver tiene que ver con todo aquello que nos plantea la vida todos los días o sea lo que vamos a estar investigando son todas las cosas que nos molestan todos los santos días léanse hospitales taxis truchos cortes de luz es decir todo lo que socialmente te impacta la vida cotidiana de la gente exactamente Silvia y Mercedes las dos bueno vos fuiste cara a Canal 9 muchos años vos tuviste un breve paso por Tele 9 ¿cómo toman este regreso al canal? yo feliz feliz de la vida fue como volver a casa no era esta misma casa pero lo contaba el otro día cuando estábamos con Diego Tony firmando el contrato y me dio mariposa cuando me dijo bienvenida a Canal 9 fue como un que lindo que me pasó hace 3 años a mí claro subo exacto inclusive te pasó yo te crucé acá en la semana te pasó por los pasillos iba caminando Silvia y le iba salvando a todo el mundo mucha gente que está en el canal desde esa época y te recuerdan a todos los viejos yo los conozco a todos los jóvenes los conocen está bien está muy bien son dos pasillos ahora recién contaba Mercedes cómo fue cuando le dijeron que iba a trabajar con Silvia ¿qué te pasó a Silvia cuando a vos te mencionaron a esta chica que en la calle es tremenda antes quiero abrir el paraguas y les voy a contar que toda la vida a mí me llamaron Canal 14 cuando en la época que no existía el Canal 14 ¿por qué? porque yo no conocía a la gente yo no la conocía a Mumi primero no veo C5N me la paso laburando entre Aepso o Intratables entonces no la conocía a Mumi cuando me dicen es la hija de Anel Mendoza y dije ¡ah! ¡qué bueno! como vos dijiste hija tigre claro y es hija tigre es brava es igual es igual yo desde el parecido físico sin su mirada hasta su forma de ser la forma de ser es Daniel multiplicado creo no porque es mujer soy un amor soy un amor bueno yo vio con un amor no bueno pero estaba bastante loco los que te saludan a vos me dicen ¡ah! la hija del loco pero digo un poco voy de familia porque eso uno lo da mamando de chica me imagino que las conversaciones por ahí en tu casa tenían que ver con lo periodístico y hoy deben seguir con tu familia misma con tu hijo igual el otro día se lo contaba Nancy cuando se murió papá hace bastantes años ahora es chica ¿no? era re chica yo tenía ocho igual también ir al trabajo de papá lo que mis hijas hoy en día lo ven con mi marido con Mariano bueno vamos a la oficina o vamos a donde está trabajando papá yo venía acá y mi juego era saltar a la soga con los cables el ruido nos retaban era eso no lo puedo negar pero cuando se murió papá implícitamente yo creo que mamá tomó la decisión bueno papá era el conocido papá ya no está más nosotras somos otra cosa y cuando yo le fui a decir a mamá yo quiero ser periodista me dijo no de ninguna manera yo pienso que no debe ser casual que hayan elegido a dos mujeres porque las mujeres somos las que estamos no es para ofenderte pero no las que estamos en la casa las que estamos atentas a todas las cosas que pasan lo que nos afecta siempre es la mujer la que maneja el hogar y me imagino que ustedes desde ese lugar también deben elegir los temas que tratan yo hace mucho que tenía ganas de conducir con una mujer es como que siempre el tema es la pareja que es bárbaro porque por ahí tenés más cosas con las que jugar las muñecas ya las dejamos no pero la verdad que me encanta y nada en realidad nosotras tiramos temas vamos tirando temas hay una producción periodística y hay todo un equipo de producción que son los que más laburan nosotros estamos más te diría en la conducción y en estar en el día a día Leticia Fernández el programa ¿cómo está estructurado? ¿tiene informes? ¿tiene móviles? sí, sí, tiene informes móviles los chicos vos da los nombres están en la calle Pablito Pla y Dito de Marco en la producción está Andrea Alvarelos en la producción periodística y quien nos soporta es Leticia Fernández ahí está que la tenemos esa cámara ya testiada como excelente productora equipo periodístico también están los chicos los camarógrafos salen con ellos a la calle bien temprano en la mañana sí, a buscar determinados temas no te pienso decir ni un tema no, no pero sí imagino que ustedes son también como las caras visibles las que proponen los temas o las que se nos parecen hay cámaras ocultas hay cámaras ocultas los informes son fuertes los ensayos que tuvimos me encantó el programa y no saben que yo no versío ni a palos me gustó muchísimo Silvia vas a salir o van a salir a hacer alguna nota puntual a alguien para hacer nota este año hay para muchos nos sobran horas para hacer van a salir sí, absolutamente qué bueno absolutamente vamos a salir y qué pasa con la gente la gente también va a poder llamar proponer algún tema contactarse con ustedes cuando algo les preocupe es la idea que del otro lado también sean como decimos nosotros nuestros propios los mismos productores sean aquellos que nos ven es parte de la médula del programa va a ser eso que la gente desde su lugar nos dé su problemática claro que nos dé todos los temas a nosotros que nosotros somos los que vamos a ir a poner en pantalla el problema que están teniendo voy a decir una cosa totalmente desubicada pero como la gente está acostumbrada que yo esas cosas las digo siempre me encantaría verte a vos sentada con Obama no a vos porque no, no a vos te me encantaría a ver con Fidel para que lo vuelvas loco estuve con Obama ahora cuando vino ¿cómo te estás agradeciendo? y bueno no, tengo, tengo tengo uy, pero yo te diría que acá tengo acá tengo no, pero estuviste con Bush yo estuve, sí no, estuve estuve con Clinton estuve con Bush viejo viejo no, yo el Clinton joven este, no, sí pero te diría esto tiene que ver más con la realidad nuestra obviamente podemos terminar la local no, pero podemos terminar en Ecuador siguiendo el caso de las chicas como pasó o en un terremoto es decir pero ya te digo el gran desafío es investigación seis y media de la tarde seis y media de la tarde y espero que bueno después lo levanten todos sí, segur seguramente bendita te va a atender mi amor oh, como bendita yo llegué al canal y dije a mí nadie me va a tocar ¿cómo? me tocaron pero me por todos lados pero está bueno porque es una forma de promocionar también el programa porque bendita es el programa del canal el que no llegó a casa durante el día el resumen claro te ven chicas ¿qué les puedo decir? y nosotros lo robamos Leti era es ex bendita claro te sacaron de bendita hicimos un gran robo bien muy bien ¿qué les puedo decir? mucha amor porque nosotros nos decimos eso bienvenidas al canal muchas gracias es un placer realmente estar con ustedes esperemos que siga siendo un placer todo el tiempo seguro sí seguro y aparte bueno nada que estén hace casi medio siglo en Mendoza nació Molto desde entonces siempre fue calidad en abundancia Arbejas Molto en su nuevo envase Tetra Recart más práctico más simple y seguro Molto Molto PN Pancho mañana a las seis y media desde este lunes sensacional estreno fideos Molto yo tengo fideos Molto compramos te contamos por qué mirá ahora además de los fideos Marolio de toda la vida tenés con 100% trigo candial para la mejor pasta los fideos Marolio tienen la calidad que buscás al precio que no encontrás Marolio una de las marcas más elegidas por los argentinos y los Marolio no te cuento riquísimos riquísimos a mí no me gustan al dente durito no me gustan pasaditos los Marolio me encantan son los mejores hay mucho que todas las marcas que tenemos en este programa son las mejores bueno les cuento ustedes saben que Juanita ya está transitando creo que el sexto o séptimo mes a Juanita repito que ha decidido ser mamá sola me parece muy bien su madre está exultante de alegría su hermano también su padre también así que vamos a la nota de las futuras mamás dale Juanita felicitaciones porque esa panza no para de crecer está flaca igual nada más panza tenés estás loco vos Nenés no en serio engordé un montón no me digas ¿cómo te engordaste? 21 no sé bien porque engordé mucho mientras hacía el tratamiento también entonces ya es una conjunción de kilos que no sé de dónde salieron ¿cómo estás llevando el día a día? bien re bien re contenta re contenta más tranqui laburo de noche entonces puedo estar durante el día en casa hacer mis clases y cursos que hago de cuestiones de embarazada que me estoy reinformando y haciendo un montón de cosas así que se dedicaba a pleno ¿cómo te llamaron papá y mamá cuando le dijiste es varón? fue bien chocho mamá me había dicho al principio que ella le vino así como a la cabeza que era varón así que orgullosa de su presentimiento Nico que le encanta hacer cosas con la mano que siempre posteás que arregla tu casa que cambia la luz ¿ya hizo la cunita? ¿hizo algo? no no me ayudó a mudarme así que está aportando el abuelo un montón ¿nombres? hay ahí un par veremos qué pasa Nico Nico ¿lo barajaste? el nombre de Nicolás no, no ya tengo un hermano Nico también papá hermano es mucho fecha primeros días de agosto hasta mediados de agosto me esperan ¿cesárea programado o parto? no voy a tener cesárea pregunto yo pregunto usted responde no, no estoy totalmente en contra de las cesáreas innecesarias qué bárbaro lo que es el paso del tiempo la vimos nacer y ahora bueno nada una nueva etapa ya en esta etapa de mujer y madre señores vamos a acompañar a alguien que lo necesita se necesitan dadores de cualquier grupo y factor para el paciente Alejandro Larrode presentarse de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 del mediodía en Hemocentro Buenos Aires avenida Díaz Vélez 3973 plena capital reitero cualquier grupo y factor de sangre Alejandro Larrode es el paciente de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde los sábados de 8 a 1 del mediodía en Hemocentro Buenos Aires es el instituto avenidas Díaz Vélez 3973 donar sangre es donar vida no se olviden nos vamos a una mujer que yo soy miembro de APTRAN no puedo decir a quien voto pero realmente ella es ganadora ha sido ganadora de dos Martín Fierro y me parece que hoy por hoy es una de las mejores conductoras de televisión la señora Mariana Fabiana está re elegante pero obvio amerita la ocasión por supuesto nuevamente nominada nuevamente nominada muy orgullosa contenta agradecida y aquí por recibir el diploma el año pasado lo ganaste recordame lo gané me invirti a siempre dice me ganó Fabián sí le gané el año pasado ya tengo algunos así que bueno nada espero otra vez qué sé yo veremos pasa a conducir finalmente conduzco cuando fue así bueno viste había dicho que sí que no pero ya podemos acceder que sí ah no sí a mí siempre me dijeron que en realidad es como que se da por entendido claro como que ya te habías puesto todo sí sí como bueno lo hacían obvio sí obvio y lo hacemos con Guido así que muy buena onda bueno bien se llevan bien con Guido sí sí ya somos una dupla bueno y vos tenés algo viste que cada Martín Fierro es especial porque viviste un montón el tema esto que se levanta que no se levanta que la comida pero ya lo hicieron aquella vez en el Colón y sin la comida en Martín Fierro en realidad es parte del folclore de Martín Fierro es la fiesta donde se junta la tele toda la gente aprovecha para saludarse echarse en cara hacer negocios este y pasar facturas así que hay también mucha gente que se amiga en el baño hoy lo vi en el baño y lo saludé pasa todo y te digo desde donde yo estoy tengo la mejor perspectiva veo todo lo que sucede y no participo de nada así que la paso bomba la última que te hago cambiando de tema Vicky Cipollitaqui está embarazada parece que ya está ¿en serio? no sabía nada por vos bueno de buena hora felicitaciones ¿cómo ves con esa? ¿cómo la ves de madre? yo me imagino como bueno ya tiene la tía que es la tía de la criatura va a ser viste que le gustan cosas infantiles no no un hijo siempre te cambia para bien va a ser me parece lo que la va a ordenar a Vicky lo va a tener de acá para allá colgando o se muda como se llama Disney viste que le gusta a Mickey Mouse todo sí eso sí va a tener todo decorado de Mickey eso seguro bueno ahí está ternas difícil ¿no Su? ternas difícil porque está por Mirta Susana por una noche ella y recordame Político Karina Sampini Sampini Pamela David y Pamela y la de los hombres es terrible está Santiago del Moro está Guido Guido Casca hay varios Marcelo son fuertes todos sí nos ponemos ese día de que votamos frente a la computadora y bueno yo siempre trato de respetar dos cosas ¿no? quién lo merece por el trabajo y aparte me gusta que todos los años en lo posible lo gane alguien diferente distinto ¿no? a veces voto varios años la misma persona porque no se renueva vamos a la nota de Graciela Borges me dijeron sí Graciela Borges es un placer es un placer verla es más linda está grande Roca Salvo querida qué placer te veo todos los domingos vamos a Graciela Borges es especial a Susana que ha sido siempre tan generosa y buena conmigo Cristiano con todos te vamos a ver mi sueño es verte en el jurado de Bailando vos tenés buena onda con Guillermina vos tenés buena onda con Marcelo ¿para cuándo? y se había rumoreado que ibas a estar en la presentación de Bailando mirá me quedé sin aire no le serviría para nada que yo estuviera porque seguro que le pongo un 10 a todos es verdad vos sos bueno con la agresión y la piedad viste que me da como pero soy dura también cuando soy jurado en el cine soy dura pero en el Bailando hay una cosa como que me porque nadie nace bailarín y además los que son buenos son buenos los que pero un poco la franqueza es casi una agresión a veces bueno ¿cómo está la amistad con Guillermina? porque son amigos hace mucho bien bien muy bien me trajo un perfume precioso el otro día fuimos a comer al restaurante japonés que habla de Lolo de su hijo habla de toda su familia de todo no hablamos hablamos mucho de lo que estaba estudiando lo que estaba haciendo ¿está estudiando? ah no preguntarle por supuesto una amiga nunca cuela un beso enorme a Graciela nos vamos a despedir quiero antes desearle a todos los colegas y compañeros que mañana comienza la nueva programación de Canal 9 lo mejor y al canal también porque realmente acá hay un esfuerzo ustedes no lo saben no se dan cuenta quizás pero hay mucho dinero invertido muchas horas de trabajo mucho sacrificio y así que le quiero desear de todo corazón a Canal 9 y a todo el directorio del canal lo mejor y a mis colegas